Música Todo aquel que crea, ya me trae el mar Luz en tu deseo, no arrebatará Desarando el canto, no amando todo Y tampoco verla, final el amor Música Todo aquel que crea, ya me trae, ya me trae Desarando el corazón, que termine este dolor Ven y queda tu familia, que ya tiempo se cumplió Amor, amor, amor Todo aquel que crea, ya me trae, ya me trae Música Amor, amor, amor Todo aquel que crea, ya me trae, ya me trae, ya me trae Amor, amor, amor Música